Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Ya no es válido decir, el que no tranza no avanza, ya no es válido. Ya no es válido tampoco decir, bueno, pues roba pero reparte. Ya se llegó al colmo, o sea, ya no, ya es inválido todo eso. Y ustedes tienen la oportunidad de empezar, hasta de ser el ejemplo, caray. Y se defienden posturas. Estamos hablando de los señores que explotan la ruta de los cenotes, que de aquí tienen sus ganancias, que de aquí hay una parte de explotación de la zona, que los habitantes de Puerto Morelos trabajan para ellos. Y yo pregunto, como autoridades ya se sentaron a decirles, bueno, ¿cuál va a ser su retribución a Puerto Morelos? Pues por la nota que se están llevando. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.